Comenzar, porque este volado se va a poner bueno. Ok, el señor ha venido. Él quiere aprovechar porque se le dio la oportunidad con la martita y cuando escuchó, ¿qué haría usted? Él quiere hacer de todo con la martita. De todo. De todo, ¿verdad? Quiere hacer de todo. Y aquí, para prueba, para prueba, para prueba, ya traje, ya trajo él hasta la almohada. O sea, ¿qué es lo que va a hacer bueno? ¿Verdad? Esta almohada, ¿para qué lo ocuparía usted con la martita? Para amortiguador. Para amortiguador. Mírala, para amortiguador. Ahí le va a explicar él cuando estén allá. No, ojalá. Cuando estén en la mansión, le va a explicar. Bueno, en la mansión, bueno. Ok, señores. No, al oso viene de ir a la mansión, al oso, un solo. Al oso. A todos les vamos a preguntar, porque ustedes no saben lo que les vamos a preguntar a todos. Así es que ahorita el señor lo que quiere es que la martita le regale un baile de qué? ¿Seguro, señora Pérez. A todos los bailaritos. Que va a ports de radio. plan! Vamos, para cantar uno de los rótulos. Ahí viene la playa, le gusta bailar, y ganas arrabes rodeándonos. ¿Amón? Si lo quieres, dice musiquas. Así no, ahí está la música, pues. Ahí está cantando. . Vé, dale, dale. Le gusta bailar, y ganas arrabes rodeando. es la reina del hogar arriba mi mujer ya me está consumiendo eso vamos a ver vamos a ver despacio, despacio despacito usted la va a llevar se le está corriendo se le está corriendo le gusta bailar es la reina del hogar la 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 eso bueno como son las almohadas que quiere bailar yo canto solo muscula Chino, Chino, tú ya conoces ¿De qué, Claudita? Chino, ya tú conoces ¿De qué, Claudita? Vamos dando hola, llegamos a los 200 Vamos, señoras, ahí vamos a comenzar, ¿verdad? Pero no, 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 puede bailar tú Vaya, baile con ella, vaya Sáquelo a bailar, usted vamos a ver Vamos, usted puede, vamos Cantales, cantales al gusano ¿Vas por la mochila? El gusano, el gusano, el gusano, vamos a ver Vamos a ver, señores, ¿cómo se mata el gusano? ¿Qué pasa? ¿Ya quiere dormir usted? Martita, ¿usted ya quiere dormir? Sí, yo quiero dormir Ok, ok, bueno Pero van a bailar bien, vea Vaya, la música Sí, pero baile también Vaya Le muevan también Le muevan también, porque no le bailen Ahorita vamos a ver Si ustedes quieren a llevarlo O ella se lo lleva Vamos a ver ¿Cuánto ven este tiro? Vaya, así, así ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así ¿Y cómo se mata el gusano? se levantan las manos haciendo un movimiento viento sensual, eso ahí está vaya, vaya, vaya vaya venga, venga tiene que saberse los pasos del gusano que la mochila le tope, que no le mata bien el gusano vamos a ver observa cantale así como se me está escuchando los tres pasos del gusano usted se va a tirar al suelo ella se la va a estar encima es que a mí ni 24 que no puede creer es que pasó vaya, vaya, vaya no, no, fregando, fregando yo nunca he pasado por en el bus para matar el gusano le tiene que ser como se mata el gusano vamos a ver como se mata el gusano y como se mata el gusano vamos a ver el gusano se mata así se mata así para abajo para abajo rico mami papi lo miramos bien chino si usted se va a fijar en ella usted se va a fijar como se mueve este volado fíjese como se mueve este volado vaya vaya fijándose como se mueve para abajo para abajo para abajo para arriba para arriba para abajo para abajo acuérdese vamos para dejar de los patadas hay que decir hay que decir hay que decir muere gusano muere ajá por ahí eso bueno entonces como ya estamos quiero ver quienes están ya vienen también las de Adelmio voy a matar al gusano entre más se come y se crece las de Adelmio está mi amor voy a ir a la pesto barba pero está para la peluche no sé como ya está hay que sacar ¡Ay! 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 Vamos a... De este volado se puso caliente. Pero pongámonos aquí enfrente todos, para que nos vean. ¡Ven! ¡Vaya! ¡Hey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vení, vení para acá! ¡Vamos a bailar! ¡Sí!